a la verga pues 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 ¡Gracias! ¿Qué? ¿Tienes cicloestrasilina? Mmm... sí, pero... ¿Qué? ¿Tienes cicloestrasilina? ¿Qué? ¿Tienes cicloestrasilina? Mmm... sí, pero... De vez de venir a entrar a su cuarto... y ver las monas y sus barbies... Ahí va... ¡Brisa! Ah, ya se salió... ¿De aquí cayó? ¡Gracias! Sí, es que era el de negro... Vamos a invitar a este güey que como chinga... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!